La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En los pasos y en los cielos, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto, te amaré, te amaré, te amaré, como no está permitido, te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido. Si lo he decidido, te amaré, te amaré, te amaré. Te amaré, te amaré, de cuerpo y alma, como me gustas, me gustas. Me gusta parecer pensando que me quieres, soñar si soñas mayores de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta tu estilo, medio despistado. Pecado, pecado fue el anuncio. Me gustas de las malas, rachas de dolor. Porque tú eres, el ángel que quiero yo, cuando estoy fatal. Ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer, ya no sé de ti. Me fijo en ti, y te siento cerca, pensando en ti. El cuerpo se me va, hacia donde tú estás. Mi vida cambió, el ángel que quiero yo, de nuevo. Tú, te acuerdas en mi sueño, dejándome tu beso, junto al corazón. Y otra vez tú. Y te correspondes, mi amor, sabes que sí. Todo lo que hago, lo hago por ti. Y ve a mis ojos, y verás que nada te oculta. Soy como tú ves, tómame. Quisiera poder, poderte lograr. Dime que sientes mi calor. No, nada quiero más que tu amor. Sabes que sí. Todo lo que hago, lo hago por ti. Cambiaste mi suerte cuando te encontré. Y no me alcanzan los dedos para enumerar los miles de besos que te quiero dar. Porque abrazado en tu cintura me olvido del tiempo, porque yo te quiero de aquí hasta la luna. Porque de tu mano, tú con las estrellas, me olvido de tu mano más afortunado que hay sobre la tierra. ¿Por qué me conquistas todos los días con esta sonrisa que me fascina? Y amaré por siempre, sobre todas las cosas, porque tú eres. Si, por todas las cosas, pues a ti. Y amaré por siempre, sobre todas las cosas, porque tú eres. Si ayer cruzamos juntos el amor. Es que ya piensas estar harta de continuar, y ver cómo esas historias te hacen dudar. No dudes más Y estando juntos la vida Un sueño será Haremos dos las bebidas Que a gloria sabrán Y el de los verás Que ahora tú y yo Volvemos al amor Si yo a ti no te pierdo Sin razón Deseo que regreses Para hablar Deseo que Volvamos a empezar En esta vida No creo que vaya a encontrar No te comparas Con ninguna Tú eres especial Para mí no más Me tocó la suerte De que me hayas regalado Tu belleza natural Me encanta ese punto débil De tu cuerpo Si amarte es un pecado Creo que yo no voy al cielo A todas horas del día Estás en mi pensamiento Viviendo lo que es de él Con tus besos Blanca y oscuras Lágrimas De celos y dudas De nada sirve Que Dios te llore De nada sirve Que yo te implore ¿Hasta cuándo y hasta dónde Tengo que esperar Y que de mí Te enamores Quererte a ti Es querer y ganar el cielo Por amor Es haber perdido El miedo al dolor Es luchar contra nadie La batalla Y ahogar el fuego Que me nace en las entrañas Quererte a ti Quererte a ti Es callar Y el amor así Tiene otro color Quién en él Te doy gracias al destino Por haberte puesto en mi camino Y también a ti Por haberme elegido Quién en mi vida 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 Mi vida quiere ver y se haga por esos ojos, que por amor se vuelven locos. Quiere ver y no estaré lleno de fraudarte, ni como amiga, ni como amante, cuidaré de ti. Si yo no he conocido a nadie que te iguale, eres la mejor de todas para describirme las palabras. La protagonista de mi nueva historia, la que duerma antes y estamos a solas, la que te es feliz y siempre está presente, y gastas tu tiempo solo en complacerme, eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora, eres en pocas palabras la mejor de todas. No puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale, eres la mejor de todas para describirme las palabras. Música Música Y de mi habilidad, de conquistarme, con tus besos y tiempas a matarme. No, y es que cuando tu boca se te llamó y ella provoca que caiga de ti, no me cierro a tus pies. Y yo sé que si me lo tengo, si te lo tengo, tengo ya tu dolor, pienso en ti. Y yo sé que si me lo tengo, si te amo, me muero yo del miedo y solo yo busco en ti, no me importa nadie más que tú. Y yo sé que si mi alma te llamó y yo no te llamó y yo no me kilómetro y solo tú. Y yo sé que si me lo tengo, si te lo tengo, me conjunturé todo, tú. Y mandó para mí tu ternura, que así con tus besos me rompió. Y mandó para mí tu ternura, que así con tus besos me rompió. Y como decir lo que siento, no lo sé, que te quiero un montón, que a veces...